Uy, la llamo se metió la llamo se ha metido ya miren en si van a encontrar variedad también que tal amigos, nos encontramos nuevamente aquí en lo que es la feria artesanal en Miraflores esta vez vamos a enfocarnos en esta parte de lo que es justamente todo lo que es la artesanía vamos con esta nueva aventura, yo soy Leo y esto es Atrapados en las aventuras, vamos para allá así es amigos, apreciemos la artesanía de nuestro país y lo encontrarás aquí en Proyari Perú la artesanía es la cultura de nuestro Perú apreciemos la cultura de nuestro país, así es amigos, vamos a comentarle un poquito más de lo que es la artesanía en el Perú, acá nuestra amiga María nos va a comentar un poco más de lo que es la artesanía en el Perú que tal chicos, buenas tardes a todos, como están les voy a comentar un pequeño resumen acerca de las artesanías que abarcan acá en el Perú hay muchos rubros de artesanía si bien es cierto es por la extensa variedad de materia prima que existe acá en el Perú entre muchas de ellas existe lo que es todo peletería de alpaca precisamente estamos el día de hoy acá en nuestra tienda mostrando todos los productos de piel de alpaca 100% alpaca pero no solamente trabajamos con alpaca también trabajamos con lo que es oveja es un producto muy parecido pero el trabajo es muy similar así es amigos así como ustedes han escuchado acá trabajan con diferentes tipos de pieles de alpaca y vamos a seguir viendo qué más nos puede ofrecer este lugar de lo que es la artesanía amigos me encuentro con el artesano Arturo Llanarico y nos va a explicar un poco de todo el trabajo que él ha realizado desde años qué tal amigo coméntanos un poquito más cómo empezó esto yo trabajo hace más de 30 años acá en peletería y yo desde los 12 años trabajo mi especialidad es piel de artesanía de alpaca de toda calidad es un alpaca baby mayormente hago piel de alpaca y de todo tamaño de alfombras pantuflas llamas variedad de cojines hay muchos más que está viendo la artesanía de alpaca de esta tienda vamos a ver un poquito miren miren amigos para no taparlo hacen este tipo de material y totalmente es bien calio ahora hasta que hace frío acá tienen la oportunidad de poder llevarse estos productos miren tienen este modelito qué bonito y así pueden mostrarnos diferentes modelitos ah ojo mira ahora que estamos en invierno pueden llevarse estas pantuflas que es totalmente abrigadora comentanos un poquito de estas pantuflas de qué están hechos estas pantuflas están hechas de piel de alpaca de oveja mayormente que hace con planta de cuero con cuero de alpaca ah ya no es amigos ustedes han podido apreciar el material es totalmente totalmente muy bueno y aparte que yo estoy sintiéndolo acá y totalmente abrigador también vamos a ver un poquito más qué nos puede mostrar y acaba de ver lo que es una llama miren yo no sé si esta llama será real o será mentira pero vamos a enfocarlo un poco aquí esta aquí esta miren esta falteada vamos a seguir viendo amigos amigos no sé si se han preguntado alguna vez la diferencia entre una vicuña una llama y una alpaca tiene una diferencia muy peculiar a pesar de que parecen entre sí mismos nuestra amiga maría nos va a explicar el detalle de cada uno explícanse un poquito bien este de aquí es una alpaca como la diferenciamos generalmente es por la orejita este de aquí es la alpaca este de aquí es una vicuña y esta es una llama entonces lo diferencia solamente las orejas las orejas es de aquí un poco más redondeada las vicuñas sus orejas son más para atrás y las llamitas son un poco más puntiagudas sus orejas eso es para que ya sepan como el muñeco el muñequito acá tenemos la llamita el que les mostré al principio ya saben a la otra que van a la sierra o quieren comprar ya saben la diferencia entre uno y otro amigos vamos a comentarle acá miren tenemos lo que son estas botitas tienen acá lo que son babuchas y tienen acá lo que son pantuflas totalmente hechas de piel de alpaca miren y totalmente abrigadoras ojo miren este modelo tienen este diseño acá también para que ustedes puedan venir acá a adquirirlo esto queda en Miraflores miren acá tengo los datos es la tienda se llama Proyari es una empresa de artesanía familiar que se dedican a hacer la artesanía acá pueden venir de frente y acá pueden encontrarlo está al lado de iraoka ahí van a poder encontrar todo este toda esta hermosura vamos a seguir en esta aventura aquí en Atrapado vamos a hablar un poquito más también lo que es estas alfombras que están hechas de alpaca de pie de alpaca a ver caballero muéstrenos un poquito de las obras de arte arriba ahí miren tienen este diseño que diseño más tienen miren también tienen así con ese tipo de borde de color tienen este diseño de acá también y también aparte de eso tienen también lo que son diseños del cóndor y también de Machu Picchu también no sé si ustedes acaban de apreciar así también tienen estos mojines no uy la llama se metió la llama se ha metido ya miren en sí van a encontrar variedad también ¿eso cómo se llama señor? la de arriba 12 llamas 12 llamas miren es como un reloj ahí arriba bacán ese diseño que tienen ahí vamos a seguir viendo qué más nos puede mostrar aquí el señor miren amigos en la parte de acá tenemos lo que son estos gorritos en forma de lobo y también tenemos en lo que es modelo de Rusia así como el señor que tiene ahorita miren caballero explíquenos un poquito más además de qué están fabricados estos gorritos estos gorritos son a base de alpaca baby 100% alpaca baby tengo para niños para adultos también tengo para señoras así ruso miren muéstramme un poquito miren tienen acá tienen para lo que es ruso también también así tengo así alpaca baby 100% baby alpaca baby miren acá 100% baby con sus orejitas acá y son abrigadores ojo señor ¿qué tal se siente? ¿abrigador o no? es rico bacán y aparte que mira estás con tu lobo ahí arriba en la casa como tienes acá tu ruso vamos a seguir miren amigos este el de acá es el proceso acá tenemos lo que es un cuero procesado que ya está procesado ya de tal manera que su finalidad es llegar a este resultado estos hermosos resultados que ustedes pueden apreciar acá estos hermosos resultados salen desde este cuero procesado y el señor artesano que hace un momento lo le mostré hace todo ese proceso y esta es la finalidad y ustedes pueden obtener todo esto ya saben acá en Miraflores vamos a seguir viendo un poco más así es amigos para finalizar este video como ustedes han podido apreciar el señor artesano tiene ahorita lo que es la gorra tiene acá lo que es la llamita tiene varias cositas acá la dirección lo voy a poner en la parte de abajo pero le voy indicando esto queda en la avenida Petitual 5245 centro artesanal Adapre está en el 71 el 71 se llama Proyari Proyari pregunta nada más y acá van a encontrar este lugar hermoso miren solamente ingresan nada más por allá y acá encuentran el puesto donde van a poder que digamos poder comprar y poder adquirir todos estos productos hermosos así es amigos y con esto culminamos el video y la aventura acá al costadito acá no encuentro con la llamita a mi parecer ahorita está totalmente habilitado y que digamos usted puede venir acá adquirir acá en lo que es en el puesto de Proyari también no se olviden también amigos de suscribirse en la parte de acá hay un botoncito de suscripción activar la campanita y dar su respectivo like y también compartir para llegar a mucha persona más dejen en la parte de abajo sus comentarios que yo con mucho gusto lo voy a responder y otra cosa muy importante también tenemos las redes sociales estamos en Facebook como Atrapados en las aventuras y en Instagram como Atrapados oficial y con esto culminamos esta aventura yo soy Leo y esto es Atrapados en las aventuras vamos por una siguiente aventura